Música Música Caliente a la esperanza, se metió entre la joyera Y le fue afirmando el paso que bailaba la morena Música Al moreno que soñaba, perdí la vida entera Esperanza de un beso, mintiendo la primavera Música 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 ¿Qué dice? Los morenos, en festejo, andamiendo la esperanza Los morenos, en festejo, andamiendo la esperanza Veniendo, pierna y cadera, ardían como candela Veniendo, pierna y cadera, ardían como candela Música Y ahora sí Música 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 Moriré Lo imposible estar a tu lado, yo moriré Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!